Esta es la aposta de la vacuna contra el BCR. ¿Sabías que las formas graves de bronquiolitis en bebés se puede prevenir con esta nueva vacuna? La bronquiolitis es provocada por el virus incisial respiratorio y es la principal causa de muerte en los primeros meses de vida. Por eso, es fundamental que te vacunes contra el BCR durante el embarazo para que los anticuerpos se transmitan a través de la placenta. Recordá hacerlo entre los meses de marzo y julio para que niñas y niños menores de 6 meses estén protegidos en la época de mayor circulación del virus. Es una vacuna segura aprobada por la ADVAD y recomendada por las sociedades científicas de medicina y obstetricia. Es falso que necesitas orden médica para vacunarte. Si estás entre la semana 32 y 36 de gestación inclusive, acércate a cualquier vacunatorio de la provincia de Buenos Aires para aplicarte la vacuna de forma gratuita y sin turno. Por último, te dejo un tip posta a posta. Antes del comienzo de la época invernad, también es importante que te apliques la vacuna antigripal por encontrarte entre los grupos de mayor riesgo. No te preocupes, puedes recibir ambas vacunas junto a otras del Calendario Nacional de Vacunación. Encontrá acá el vacunatorio más cercano.